Y hoy por la mañana José Ángel Córdoba Villalobos ya empezó a hacer algunas propuestas concretas y sobre el tema que más preocupa a los ciudadanos, el de la seguridad pública. El candidato del PRI Verde Ecologista y Nueva Alianza, la alcaldía de León, explicó que las decisiones en materia de seguridad deben estar fundamentadas en evidencias científicas, no en ocurrencias ni encorazonadas. Pretende fusionar las corporaciones de policía y tránsito, no sabemos cuál es la evidencia científica que se lo aconseja. Esto fue una propuesta a los 46 ayuntamientos guanajuatenses a través de una iniciativa que elaboró la fracción del Partido Verde el año pasado. En León esto no ha avanzado de su revisión en comisiones. Córdoba Villalobos afirmó que es urgente contar con más elementos de seguridad, pues los 1.800 policías que tiene la corporación leonesa no son suficientes para cuidar a los cerca de 1.600.000 habitantes del municipio. Escuchemos las palabras de José Ángel Córdoba hoy por la mañana. En el caso de seguridad la percepción también incide y aunque a lo mejor el índice de delitos en León no sea tan alto, la percepción de la ciudadanía es que es muy alta. Entonces hay que conocer las realidades, las evidencias científicas. Ya teniendo las evidencias tendremos claramente cuál es la primera acción a tomar y creo que el diagnóstico va a ser tener más personal en el cuerpo de seguridad. Muy probablemente hacer una fusión entre el Departamento de Policía y Tránsito para que todos tengan las dos funciones. Habló también de su contrincante el panista Héctor López Santillana. Dijo que están en empate técnico, pero que piensa rebasarlo. Esto fue lo que agregó. De las encuestas que he tenido información, en todas de ellas vamos en ascenso. Vamos en ascenso y estamos prácticamente ahora arrancando con un empate técnico, lo cual nos coloca en ventaja, porque vamos en ascenso, porque nosotros no habíamos hecho campaña, porque no habíamos estado presentes en una actividad pública. Esto lo terminamos en noviembre del 2012 y algunos de los adversarios siguieron estando incluso en sus puestos hasta el final o con incidencia en las gentes que trabajan con ellos hasta hace pocos, muy pocos días. Entonces, esto realmente me hace pensar, de acuerdo a lo que se ha estado estudiando, que vamos a rebasar y vamos a seguir en plan ascendente y al final vamos a obtener el triunfo.